El gobierno del presidente López Obrador y el de la Ciudad de México no consideran por el momento aplicar la fase 2 para contener la pandemia del coronavirus. De acuerdo con el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en la reunión que se sostuvieron hoy con el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud les aseguró que el coronavirus estará presente al menos por cuatro meses y medio, es decir, de aquí a julio, que será inevitable la aplicación de las fases 2 y 3. La fase 2 se aplicaría en la segunda semana de abril, ojo con eso. La fase 3 se aplicaría en junio. Información de hoy, de acuerdo con el senador Monreal, información confiada al Senado por el subsecretario López-Gatell. Suponemos que no mintió ni exageró ni se presentó a expresar ocurrencias. La tomamos como información oficial. ¿Qué es la fase 2? La fase 2, la que se aplicaría la segunda semana de abril, se establece cuando el virus es más propenso a propagarse y se calcula. Habrá centenares de contagiados. Ahí se ordenaría la suspensión de actividades masivas en zonas y regiones donde claramente haya presencia del virus. La fase 3, la que se aplicaría en junio, se establece cuando hay miles de casos y es clínicamente muy difícil, si no es que imposible, romper las cadenas de propagación. Ahí es cuando vendría la suspensión masiva de actividades como ha ocurrido en regiones de China, de Italia y cada vez más en España y en ciudades de Estados Unidos. Así es que el gobierno del presidente López Obrador y el de la Ciudad de México no consideran al menos esta noche aplicar la fase 2. Por ejemplo, ejemplo para verlo, es la agenda de actividades del presidente López Obrador para los próximos días. Mañana va a estar en un acto para celebrar la expropiación petrolera. Va a ser en un salón de la Torre Pemex. El jueves asistirá a una graduación de reclutas en San Miguel, Hawaii, Estado de México. El viernes va a inaugurar un hospital del IMSS en Tlaxiaco, en Oaxaca. El sábado, el sábado no va a dejar pasar el aniversario del natalicio de Benito Juárez. Nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca que en esta ocasión me reúna solo con los pobladores de Guelatao. Ya va a haber tiempo para visitarlos en todos los pueblos. Esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo o no se cuida. Todo esto que utilizan nuestros adversarios. Bueno, bueno, eso dice el presidente, si va a actos, aunque serán con menos gente. Pero bueno, hablando de protocolos y de cuidados, el principal asesor del presidente para combatir el coronavirus, el especialista, quien él escucha, el que recomienda mantener distancia, saluda así a los senadores. Hoy estuvo con los senadores, lo que decíamos, y ahí está, el saludo de mano. Uno de ellos, por cierto, con el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera. El gobierno de la Ciudad de México está en sintonía con los tiempos, con los ritmos y con el discurso del gobierno federal no tomar decisiones extremas antes de tiempo. La postura del gobierno de la ciudad, que he consultado con expertos nacionales e internacionales, la puedo resumir en la siguiente frase. Todo a su tiempo. El anticiparnos a medidas drásticas también tiene un gran impacto negativo en la economía familiar de millones de capitalinos. Tengan la certeza de que en el momento en que sean necesarias medidas más drásticas, las voy a tomar y estamos preparados para ellas. El mundo tiene prisa, el gobierno del presidente López Obrador y el de la Ciudad de México no tanto. Queda claro que, al menos esta noche, no hay urgencia. En donde la cosa se puso muy tensa por el dilema suspender no suspender, parar no parar, fue en el Congreso, en las dos cámaras, diputados y senadores. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, vamos a ver en el Congreso de la Ciudad de México.